Buenos días, buenos días, José Paulo Freco, una vez más. Ahí es la introducción. En el día de hoy vamos a estar trabajando menos que en la Tacoma. Algo simple de conseguir, vamos a cober para que no se vea todo en la cama. ¡Suscríbete al canal! 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 por ahora, por ahora, bueno, gracias por lo fresco una vez más, gracias por suscribirse, denle like, denle me gusta, share, hasta la próxima.